Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana, en este caso edición especial Halloween. Ya sabéis que por estas fechas, entre finales de octubre y principios de noviembre, concretamente el día 1 de noviembre, se celebra en el santoral religioso católico el Día de Todos los Santos y en la festividad esta más pagana de Halloween, de celebrar a los muertos, y con esta fiesta digamos que muy influida por la penetración cultural norteamericana en la que la gente se disfraza con personajes de terror, etcétera, etcétera, y a nosotros nos da por revisar un poco la literatura de terror, que también es una literatura que ha dado grandes páginas a la literatura universal. Así que en este caso, amparados aquí detrás por el gran maestro y precursor Edgar Allan Poe, queremos leer a un autor muy contemporáneo, se trata del húngaro Atila Vérez. Atila Vérez nació en 1985 en Hungría, en una ciudad que no soy capaz de pronunciar, y estudió cine en la Universidad de Peix. No sé si lo pronuncio bien, pero ese es el nombre, digamos, quizás más fácil, por lo menos para leernos a nosotros los hispanohablantes. Atila Vérez, como digo, nació en 1985 y en 2017 publicó la que era su primer novela en húngaro, cuyo título traducido al español sería algo así como un exterior más oscuro. Esta novela le dio ya muchísima fama en su país de origen, en Hungría. Fue un gran éxito editorial, bastante inesperado, porque no se lo conocía, por supuesto, era su primera novela, y era un autor todavía muy joven, que rondaba los 30 años por entonces. Y lo que sigue en su carrera literaria son dos libros de relatos, algo que a nosotros en este canal nos congratula. En 2018 publicó el libro titulado Escuelas de Medianoche, y en 2022 La restauración de la realidad. Y ese año, además, 2022, fecha de publicación de su tercer libro en húngaro, en su país natal, es también el gran año del salto internacional. ¿Por qué? Porque se publica en inglés y en los Estados Unidos, negro tal vez, este libro que tengo yo en mis manos, bueno, The Black Maybe, se titula en inglés, que ya le empieza a dar un reconocimiento en los Estados Unidos, en un mercado editorial muy importante. Él es finalista del premio Bram Stoker aquel año, y los lectores en español tenemos la suerte de que dos años más tarde, apenas dos años más tarde de la publicación de ese libro, se publica la traducción al español por la editorial Sexto Piso. La editorial Sexto Piso es de origen mexicano, tiene una fuerte reigambre ya también aquí en España, con lo cual, digamos que se accede a la gran cantidad de lectores en español que somos en el mundo. Este libro, que es traducción del The Black Maybe en inglés, se compone de una especie de selección, sería como una antología, de los dos libros de relatos que Atilaveres publicó en húngaro. Muy bien, pues así que no sabemos mucho más de él, no hay muchos datos, he buscado en internet y no hay muchos más datos biográficos sobre él, pero lo importante es que podemos leerlo. Y como muestra para vosotros voy a leer un cuento de este libro de negro tal vez, titulado La máquina de color sangre. No se sabe quién diseñó la máquina, ni cuándo, ni por qué. Solo que una noche se puso a funcionar. El cambio no se produjo de golpe. La máquina tardó en calentarse. Los perros aullaron la noche entera y las ratas abandonaron la cálida oscuridad de los túneles del metro para invadir la superficie. Por lo demás la noche fue tranquila y siguió una mañana como cualquier otra. Durante mucho tiempo nadie notó nada, todo seguía igual que siempre. Pero es que la habían diseñado así. Luego cada día empezó a caer la niebla sobre la ciudad a la salida del sol. Al principio era casi imperceptible, pero poco a poco fue haciéndose más densa. Toses ahogadas resonaban por las calles. A los ciudadanos empezó a costarnos más y más despertarnos por las mañanas, como si nuestras mullidas camas tiraran de nosotros, adhiriéndose a nuestros cuerpos exhaustos. Por las noches no parábamos de dar vueltas, soñando todos la misma pesadilla que al despertar ya nadie recordaba, así que ni siquiera tratábamos de contárnoslas los unos a los otros. Alguna vez la cucharilla, la tostada, la taza de café o el cigarrillo, se nos congelaba un instante en las manos al alcanzarnos un atisbo de ese mal sueño que nos estremecía. Pero enseguida sacudíamos la cabeza y seguíamos comiendo, bebiendo o fumando. Al cabo de un tiempo era normal que al llegar a casa advirtiéramos algún que otro pequeño cambio, como si alguien hubiera entrado y movido un mueble un poco de sitio, o hubiera torcido un cuadro, o le hubiera dado un trago a la leche de la nevera. También se percibían olores extraños, como si el desconocido hubiese pasado mucho tiempo en la habitación. Pero nunca desaparecía nada y los cambios eran casi imperceptibles, más bien solo un poco inquietantes. Con el tiempo, por supuesto, como pasa con todo, hubo más cambios y también nosotros cambiamos. Poco a poco hasta dejó de preocuparnos que los muebles se movieran de sitio aún con nosotros en casa. Y llegó un momento en que ni siquiera podíamos estar seguros de que las habitaciones estuvieran en su lugar porque la distribución de las casas cambiaba. Mucha gente desapareció, pero se decía que vivían atrapados entre las paredes. Fuera la transformación que había empezado a sufrir la ciudad resultaba todavía casi imperceptible. En bares, cocinas, dormitorios, por todas partes se rumoreaba todo tipo de cosas. Era evidente que algo estaba pasando, aunque no pudiéramos precisar qué. Por las noches los perros recorrían gruñendo las calles y cuando amanecía habían desaparecido. Fue imposible fotografiarlos. Pero según algunas informaciones, eran animales extraños, que trotaban sobre largas y musculosas patas y tenían cuerpos fornidos recubiertos de un pelaje corto y apelmazado. Hubo incluso quien afirmó que solo parecían perros desde lejos, pero que en realidad eran ejemplares de una rara y espantosa especie de insectos. Aunque casi nadie se creía estas cosas. Sus incursiones las sufrían sobre todo los indigentes. Los perros les ladraban y se produjo también algún ataque. En esa etapa, la niebla, las pesadillas recurrentes, los constantes cambios en nuestras casas y la todavía inapreciable transformación de la ciudad, todo eso nos cegaba y nos impedía cobrar conciencia de esos mismos cambios. Todos sabíamos que los perros recorrían a sus anchas el centro de la ciudad, gruñendo todo el tiempo y ladrando. Pero en el fondo no nos lo creíamos. O si acaso pensábamos que ya se irían, o que para eso estaban los de la perrera. De todas formas, esos perros, si es que de verdad existían, no nos habían hecho ningún daño, ¿no? ¿A qué tanta preocupación entonces? Pero los de la perrera no aparecieron y de madrugada los ladridos retumbaban ya bajo nuestras ventanas. Nos ladraban ahí mismo, frente a las fachadas de nuestras propias viviendas. Pero para entonces nos habíamos acostumbrado. Era como si desde siempre en la ciudad los perros hubieran estado ahí, ladrándonos. De pronto un día se volatilizaron los indigentes. La verdad es que nunca nos había hecho mucha gracia tener que verlos siempre pidiendo por las calles, meando por los rincones, durmiendo sobre sus cartones. Habíamos deseado que dejaran de hacer que nos diéramos cuenta de cómo cala hasta los huesos el frío a la intemperie. Pero luego, cuando de verdad desaparecieron, algunos se inquietaron. Porque no es que abandonaran la ciudad, ni que la ciudad erradicara el vagabundeo como forma de vida. La ciudad simplemente liquidó a los indigentes. Fueron la carne de cañón de la primera gran fase del cambio. Los perros los desgarraron y se los comieron, y nosotros nos tapábamos los oídos para no tener que escuchar sus berridos. Por eso después tuvimos que fingir que estábamos muy sorprendidos de su desaparición. Las calles no se veían manchadas de sangre, no todavía. Así que los perros debían de haberles lamido hasta la última gota. Después de merendarse a sus víctimas, los animales regresaron a su lugar de origen, en lo más profundo de la tierra, y allí vomitaron la sangre para lubricar los engranajes. Los periódicos ya no informaban. No se publicó ni una palabra sobre los perros, los indigentes, las pesadillas, las desapariciones. Tampoco sobre política ni economía, ni sobre el famoseo ni los deportes. Como todo lo demás también eso fue gradual. Al principio lo que pasó fue que sólo mencionaban de pasada las noticias trascendentales y en cambio les dedicaban grandes titulares y amplia cobertura a los acontecimientos más insignificantes. Después fueron desapareciendo también esos titulares y las páginas de los periódicos empezaron a llenarse de pésimos y ofensivos chistes, de resúmenes de situaciones ordinarias y desagradables, que a menudo terminaban en mitad de una frase, sin hilo de pensamiento ni historia alguna. Los textos aparecían llenos de faltas de ortografía y con el tiempo los artículos ya no se separaban unos de otros, sino que se publicaban como una larga retaída indistinta. Al final los periódicos sólo contenían palabras sin sentido, pegadas unas detrás de otras, muchas impresas en rojo con sangre humana, lo que tampoco parecía tener ningún sentido ni razón aparente. Hoy ya ni letras hay en los periódicos, sus páginas son manchas uniformes de sangre, así que todos los periódicos son rojos y también se manchan de rojo las manos de quienes los ojean. Un fenómeno similar se dio en la radio y la televisión. Los locutores daban las noticias cada vez con más desgana y a su vez las noticias resultaban más y más insulsas, hasta que al final sólo emitían monólogos incongruentes, muchas veces incitando a la violencia. Uno de esos monologuistas llegó a violar a una pobre criatura en un programa en directo. A la mayoría no nos escandalizó. Nos tranquilizamos pensando que era una performance, pero sabíamos que no lo era. Llegó un momento en que los locutores emitían sin pausa un solo sonido, como si se hubieran atascado en una sílaba al pronunciar una palabra. A estas alturas ya deberían estar muertos, pero qué va. Ahí siguen aún, apoltronados día y noche en sus estudios, con la boca abierta y la garganta en carne viva, emitiendo ese único sonido que no dejamos de escuchar a todas horas, con el desayuno, durante las sobremesas y hasta antes de acostarnos. Hubo también una etapa en la que mucha gente se dio a la fuga. Lo empaquetaban todo y abandonaban la ciudad con la esperanza de una vida mejor. Pero nosotros lo juzgábamos con desprecio. Nos decíamos que no había de que preocuparse. Ya no recordábamos cómo era la vida antes de la ansiedad y el pavor. Nos habíamos acostumbrado a las sombras que pululaban sobre nuestras camas por las noches, a los extraños que aguardaban en los rincones y que cuando al fin conciliábamos el sueño saltaban sobre nosotros y nos lamían la cara con sus lenguas apestosas. Y es que el tiempo había dejado de existir. De hecho una noche los relojes se volvieron locos, adelantaban y atrasaban a su antojo y no sé cuánto tardaron en desaparecer todas las manecillas de las esferas ni cuánto en apagarse también los relojes digitales. No mucho. Y encima tampoco podíamos saber ya cuándo era de noche ni cuándo de día porque la niebla lo había invadido todo. Así que deambulábamos por la ciudad en una rara atemporalidad. En nuestros puestos de trabajo a menudo nos quedamos colgados, incapaces de recordar la tarea que teníamos entre manos. Pero es que ahora, independientemente de que trabajemos en un bufete de abogados, en una panadería o en una academia de baile, desempeñamos todos el mismo oficio en todas partes. Desarmamos cajas de cartón y volvemos a armarlas. Cada uno va a trabajar cuando le parece porque el jefe, de todos modos, nos penaliza siempre. Hagamos lo que hagamos. El trabajo es solo un pretexto para que tengamos que movernos por la ciudad y mantener la máquina en movimiento. Han aparecido nuevas estaciones de metro. Los trenes circulan ahora por túneles que antes no existían. Cuando inauguraron la línea 846, todos empezamos a usarla porque no queríamos manifestar la más mínima disconformidad. Enseguida todas las líneas metropolitanas eran la 846. Aquellos convoyes se detenían en estaciones diseñadas para exterminar a los pasajeros. Por eso todo el mundo sudaba en el metro y nadie abría la boca. Era muy posible que la siguiente parada fuera la de la calle Gheorghi y que allí unas arañas de color naranja del tamaño de un jabalí invadieran los vagones y se comieran vivos a todos los pasajeros. Bueno, a todos menos a unos pocos para poder usarlos después como incubadoras de sus crías. O la de la calle Tabor, un cementerio subterráneo por entre cuyas oscuridades perennemente se arremolina la niebla sobre los exhumados cadáveres. Esos muertos les comen la oreja a los pasajeros y no paran hasta que logran, perdido ya por completo el control sobre sí mismos, que salgan de los vagones, se desnuden y se tumben allí para permanecer junto a ellos hasta la muerte. Y están también esas paradas en las que violentas hordas del subsuelo se dedican a asaltar los trenes para llevarse a las mujeres y usarlas después como animales de cría. La próxima generación de ciudadanos se está gestando ahí, en las profundidades de la tierra. Esa generación ya no necesitará saber leer ni escribir y mucho menos concebir pensamientos. Serán los ciudadanos perfectos. A pesar de que cada día aparecen más estaciones de este tipo, nosotros seguimos cogiendo el metro como si tal cosa. Tampoco nos espantamos cuando vemos que asesinan a alguien en plena calle. Suele tener que ver con las cartas que una persona o un determinado colectivo recibe de pronto de algún departamento administrativo. Da igual de cuál, todas vienen a decir más o menos lo mismo. Así lo dispone la máquina. Las personas o grupos que reciben estas notificaciones tienen que asesinar al número exacto de personas que en ellas se especifica, entre el uno y el infinito. El número puede ser cualquiera. A veces se designan grupos de gente según su género, profesión, edad o color de ojos y pelo. Quien recibe una notificación así no puede hacer nada, solo cumplir la orden administrativa. Los cadáveres no deben ser retirados. De modo que como cartas de este tipo se envían a cientos por correo diariamente, las calles están inundadas de muertos y el aire brumoso apesta a descomposición. Pero no hay nada que podamos hacer, las leyes están para cumplirlas. Las calles desaparecen y aparecen a su antojo, por lo que cada vez es más difícil moverse por la ciudad. Si las recorres durante horas, en algunas acabas viendo cómo los edificios se apelotonan como si fueran los árboles de un bosque, se cierran en forma de túneles y los ladrillos y el cemento de las fachadas cobran aspectos de carne y tejidos. Cuando uno quiere darse cuenta ya está chapoteando en un mar de jugos gástricos. El paseante que alcanza a verse en semejante encrucijada sabe que ha llegado al estómago. Imposible retornar. Las reglas son las reglas. Semejante situación llevó a una protesta que llegó a ser amplia en ciertos círculos durante un periodo. Pero como no se sabía muy bien contra qué o contra quién se protestaba, la salida más común acabó siendo el suicidio. Sin embargo, el engranaje no puede aceptar semejante rebelión. A algunos suicidas los llevaron al cementerio de la parada de metro de la calle Tabor. A otros los colgaron de las farolas durante la noche y la máquina se las ingenió para que no murieran. Ahí siguen pataleando todavía. Un espectáculo al que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado. Si no es del todo necesario, evitamos ir a los parques porque los árboles son peligrosos. Solo los habita ya una especie de pájaros, la que el engranaje protege. Se alimentan fundamentalmente de ojos humanos. Una vez que van a por alguien, lo persiguen hasta que logran sacárselos. El resto no les interesa. Ni que decir tiene que esto no fue ninguna buena noticia para los suicidas que cuelgan de las farolas. Ellos fueron los primeros en quedarse sin ojos. Se sabe también que existen pasadizos secretos que conducen a cada armario de cada habitación, por los que la máquina puede desplazar a sus agentes como les venga en gana. Los usan para notificar cuotas de muertes, provocar pesadillas o hacer entrega de la sangre o trozos del cuerpo de algún familiar, amigo o examante. Desde hace ya tiempo la máquina se esmera en mantenernos al tanto de la muerte de nuestros seres queridos. Se nos obliga a degustar su carne. Así reconocemos la grandeza de la máquina y le mostramos nuestra devoción, porque gracias a ella podemos seguir con nuestras vidas miserables, que nada valen, ya que ella podría acabar con nosotros cuando quisiera. Hemos pues de estarle agradecidos por cada instante de vida que nos concede. Y por supuesto, nadie duda de que ésta sea la actitud más correcta. Durante mucho tiempo creímos ingenuamente que el engranaje de la máquina sólo se había puesto en marcha en nuestra ciudad, que en el resto del mundo se seguía viviendo como antes. Estábamos equivocados. La máquina nos lo ha contado a través de los muertos, y nos cuenta que en el resto del mundo se vive aún peor que aquí. En todos los bosques pasa lo que en nuestros parques. Los cerdos y las cabras de las aldeas se comen a los recién nacidos. Las montañas se abren y sangran arrasándolo todo. Los mares y los océanos están envenenados y sólo los habitan pulpos gigantescos que a veces se aventuran hasta las orillas por devorarles el alma a los incautos. Ciudades enteras se han hundido en el subsuelo y millones de muertos resurgidos de las profundidades violan y devoran a los supervivientes. Y riega el mundo, fina y constante, la lluvia ácida. Aquí la máquina nos protege de tales horrores. Algo tiene que exigirnos a cambio, claro, pero aún así no hay duda de que salimos ganando. De modo que a nosotros, a los supervivientes, en este espacio que antes fue una ciudad, nuestra ciudad, nos embarga la más profunda veneración hacia su engranaje protector. A veces también nos atenaza el miedo, desde luego, pero así es la vida. En cualquier caso reconforta saber que de alguna manera, antes o después, la máquina acabará triturándonos a todos. Puede parecer terrible, pero lo cierto es que hoy tenemos algo que nunca antes habíamos tenido, una clara visión de futuro. Este es el cuento La máquina color sangre de Attila para ver, espero que os haya gustado.